Me vine al Tianguis Cultural, vamos a dar una vuelta a ver qué hay en los stands. Aquí en estas andamos. Pues andamos acá dando la vuelta en el Tianguis Cultural y me tope con este stand. A ver, platícame qué es lo que están haciendo. ¿Qué tal mi gente? Un saludo, estamos en el Tianguis Cultural para lo que es el 23 de junio, el Urban Fest, en apoyo a la Fundación Down. Estamos varios artistas locales y viene DJ Niñote, Jonathan Díaz, el que trae el éxito de la matraca. Así que la preventa está a 60 pesos, adquiere tu boleto. Ahorita estamos aquí en Tianguis Cultural y tenemos varios lugares donde lo está vendiendo. ¿Cómo cuáles? Carnicería La Aurora, Publicity, Ciber Café, la web, que hay varios por ahí por el periférico. Y bien económico el boleto, empezamos a las 8 p.m. en el Mundo Nuevo, 23 de junio de este año. Ya estamos unos días, el saludo de Lino El Felino y ahí lo esperamos. ¿No eres nada de Niña Felina? No, no. Ok, no, no, pues para saber y que a lo mejor puedes ser hijo o algo, ¿verdad? Oye, este, pues a tus redes sociales de una vez también para que te sigan, ¿no? Ah, encuentranme Lino El Felino en Facebook, Lino El Felino Oficial en YouTube Y también tenemos Twitter, Lino El Felino Mekis, Instagram, Felinográfico. Y este, y no, y no falten por favor, ayúdenos a apoyar, ayúdenos a ayudar. Y 23 de junio... Un pedacito de algo que te vientes tú, ¿no? Cortito. Pues el éxito que está pegando ahorita, la prepago. Tú eres mi chica, la prepago. La que llevo para todos lados. Tú eres de la alta sociedad. Ningún chavo tiene oportunidad. Cuidado, eh. No, ya ves, ya sé, el fondo, ya sé, ¿no? Venga, venga. A ver, ¿cómo estás? Ya, lo vi en Facebook. Pero también tenemos... Tú hiciste un... Platícame la historia. Realmente yo, cuando vine a solicitar el espacio, me dijeron, no, pues está la galería, está muy chido, que va... Dicen, pero hay una cuota. ¿Cuánto es la cuota? 800 pesos. Dije, bueno, está para uno como artista. Dicen, bueno, está algo caro, pero bueno, los haces. Pero oye, ya que te digan, no, ¿sabes qué? Los diseños de las invitaciones corran a tu cuenta. La impresión de las invitaciones corre a tu cuenta. La impresión de las donas corre a tu cuenta. El ambegú corre a tu cuenta. Oye, todo corre a cuenta de un artista. Entonces, para uno, pues es algo más o menos. Pero para la gente que va comenzando, para todos los artistas, no es una oportunidad realmente. No están brindando ninguna oportunidad ni ningún apoyo. Porque el municipio no me apoyó absolutamente en nada. Entonces, es algo muy triste. Es la única galería en el país municipal que te cobran por exponer. Es la única. O sea que, vámonos a Reynosa a exponer. Vámonos a Reynosa. Es más, vámonos hasta Río Bravo y no te cobran. De verdad. Así es. Pero aquí en Matamoros es la única. Esperamos que no sea contagioso esto, porque no es justo para los artistas, por favor. Pues ójole que alguien, yo creo que de aquí va a salir algo interesante, ¿no? Ojalá. Que alguien lo vea y diga, ¿sabes qué? Que sean 790. Menos, ya son 10 pesos menos. Menos para una chamogomita. Ya está, Mayfrey. Gracias. Gracias, ven. Muchas gracias. Usted en verde. Igualmente. Saludos. 6-3, 6-3, repito, 8-17. Ok. Seguimos aquí en el Tianguis Cultural. Ya pasé a un stand donde hay un artista que canta rap y ahora empleos, ¿no? Así es. Estamos ofreciendo empleo. Estamos del Servicio Nacional de Empleo, Matamoros. Ok. Ofertando nuevas vacantes, así como almacenista, cocinero, de carpintero, de plomero y así como también profesionales. Perfecto. Tenemos de todo. ¿Cómo van? Vamos bien, vamos bien. ¿Ya solucionaron el problema del empleo en Matamoros? Pues está solucionado, pero necesitamos que venga la gente, que venga la gente a buscar empleo. Nosotros le ofrecemos de muchas cosas. ¿Tiene algún costo o es nomás así? Exactamente gratis. Gratis. Tenemos muchas ofertas. La verdad, hay muchas ofertas de trabajo. Y ya desde esta semana, bueno, la semana pasada, perdón, llevamos la bolsa de trabajo a las colonias. Estuvimos en Misiones 1 y posiblemente para el día 21 de junio estaremos en otras colonias. Hay para todo tipo, ¿verdad? Secundaria, primaria, de todos los niveles. Secundaria, primaria, preparatoria y profesional. Los requisitos nada más es tener tu credencial de elector. Y ser desempleado. Ser desempleado. O quieres cambiar de empleo. También se vale, ¿no? Se vale también. Y es credencial de elector, requisitos, PUR y comprobante de domicilio vigente. Es todo lo que tenemos. ¿Algún teléfono para la gente que es interesada? Sí, 812-0201 y 812-2440. ¿Algún Facebook, un correo? Exactamente, tenemos una página de Facebook. Se llama Servicio Nacional de Empleo Matamoros. Ahí nada más dale like. Oye, y ya más adelantito, pues una lona, ¿verdad? Porque ahí está. Un banner. Un banner o algo. No prometemos para el próximo. No, no, claro que lo que importa es la lista y las oportunidades, ¿verdad? Sí, así es. Pero digo, está bien así, muy... Tenemos muchísimas oportunidades. Más coloquial, ¿verdad? Para que los chavos entren en onda. Es cultural. Es la primera vez que venimos ya prometemos que la próxima vez está más organizado. Como un banner. Ok, gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias a los alumnos que hicieron su máximo esfuerzo para esta presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.